Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Fotografía muestra a Sheila Rojas besando y sentada en las piernas de Luis Advíncula. Ex asistente de Sheila Rojas mostró fotografía en el que se le ve a la conductora de televisión sentada en las piernas del futbolista dándole un beso con lengua y reveló todo lo que pasó en esa noche. Tremendo destap. El programa de Magali Medina soltó la esperada bomba que prometió durante el fin de semana. Se trata de la revelación de la íntima relación entre Sheila Rojas y Luis Advíncula. Durante el reportaje lo que más llamó la atención fue la reveladora fotografía que muestra a la popular Shei Shei sentada en las piernas de Advíncula y dándole un tremendo beso con lengua al futbolista. De acuerdo a Irving Vera, este encuentro se había dado tras la participación del jugador en un partido amistoso. El rayo invitó a una fiesta íntima en un lujoso departamento donde su ex asistente fue testigo de la confianza que ambos empezaron a tener y que todo llevó a que la rubia se mostrara muy coqueta con Advíncula y éste quedara prendado. Incluso éste tomó la fotografía que ahora se mostró en el programa de Magali TV La Firme. Gracias amigos por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.